Parodial Campeche, ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar. La defensora de los habitantes, como que quiera decirle, como ilumina una estrella, y en vez de defendernos, teníamos que defendernos de ella. Pero una doña muy pellizcada, ella la denunció, de que la estaban involucrando en un pacho que no se buscó. Por eso ella está muy contenta, y esperamos que la comprendan, estaba involucrada en un caso del Ministerio de Hacienda. Esa humilde señora, ella no puso pretexto, pues la estaban acusando de desviar algunos impuestos. Ay, ay, pero como es posible una señora humilde, ah, dicen que se vio involucrada, la doña quedó en complicaciones. Ella estaba muy enferma, y todavía la acusaban de agarrar 32 millones. Pero la defensora, la creía media taimada, y esa humilde señora, hasta le grabó una llamada, donde le decía, tenés que decirle a esa vieja periodista tal cosa. La quería envolver, jugando de maravilla, diciendo lo que tenía que decir, como si fuera alguna carajilla. Pero aquí sigue el problema, se lo vine a parodiar, no renunció por su gusto, pues la hicieron renunciar. Ella sabe que ese puesto, le buscaba soluciones, y sin hacer nada, se ganaba sus varios millones. Ay, 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 doña Ofelia, pues tuvo que jalar, y la doña que estaba enredada, pues por fin se va a desenredar.